Como un hombre que le haya quitado la vida a una joven así, dejando a los niños huérfano, tiene alma para pedir perdón. Él no sabe el dolor que me dejó a mí, que soy su madre, y esos dos niños que me los dejó huérfano. Y tiene el descaro de decir que lo perdonen. No se puede perdonar a una persona que mata a una niña así, porque ella era una niña, como quien dice para mí. Y la mató como un pollo, cuando llegué al hecho, mi hija estaba tirando el suelo con un cuchillo clavado en la cestaña. ¿Ya han tenido problemas ellos en otras ocasiones? Él le había maltratado otras veces. Yo le decía a ella que no estuviera con él, porque ese era el hombre de ella, porque él la maltrataba. Y él siempre iba a molestarle a donde ella trabajaba. Solamente le pido la justicia. Por favor, esto no se quede así. Fue dos niños que dejó huérfano, y una madre y dos hermanos con el corazón destrozado. Mi familia, éramos muy unidas. Mi hija era muy buena. En una entrevista, él dice que tenían 13 años. ¿Qué es decir esto en una entrevista en el día de ayer? Ella tiene un niño de 8 años. Él la conoció a ella, así más o menos como 10 años, a la que yo tenía, pero no todos están juntos, están separados, ya se juntaban por eso mismo, por el maltrato que me le daba a mi muchachita. Y yo le decía, hija, no te con ese hombre, que ese hombre es malo, te maltrata, mami, te me va a quitar la vida. Ay, mira, en un segundo me la arrebató. Dios mío, y es verdad que es justicia, yo quiero que le den lo que se merece. Y usted es la madre de la joven. Sí, señor. ¿Cuál es su nombre, mi doña? Milagros Bolguín. No, no. No, no.